Hola, soy Oliver y el día de hoy continuamos con Sally Face. Esta vez va a ser un video sin cámara porque, bueno, no podía ponerme la cámara ahorita. Pero vamos a continuar con Sally Face. En el último video nos... ¡Ay no! ¡No! 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 ¿Qué estoy haciendo? ¡No! ¡Ay Dios! Casi puso... Pongo a new game. ¡Dios qué estrés! Bueno, como estaba diciendo, la última vez nos quedamos en que... Bueno, el señor... No me acuerdo cuál es su nombre. David. Tiene una... Crowbar que, joder, otra vez se me olvidó cómo chingado se llama. Una palanca. Tiene una palanca que era... Bueno, es de la mamá de Larry, pero la tenía este vato. Y ya nos dijo que nos la va a dar si podemos hacer que los estudiantes de este piso, bueno, de esta puerta, guarden silencio y no sean tan ruidosos. En el capítulo anterior lo conseguimos, así que vamos a hablar con David. ¿David? Eh... ¿Qué pasa, hombre? Eh... Ya, ¿puedo robar tú de esta? Eh... Todo funcionó con los estudiantes de... de universidad. Van a tener una fiesta muchísimo más tranquila esta vez. ¡Wow! Eso es genial. Eh... Muchas gracias por ayudarme. Sara va a estar muy feliz también. Bien. La última vez, eh... Nuestra... Eh... Cosa esta de... De... De boda, eh... Casi se cae o casi explota. Algo así. Estoy feliz de poder ayudar. Bien. Déjame darte la barra esta. Danos un momento. Joder, es que habla horrible este señor. Pero sí eso que nos va a dar esto. Aquí tienes, amigo. Eh... Cuídate. Ok. Eh... Muchas gracias a usted también. Bueno, muchas gracias. Usted también cuídese. Joder, cómo me estresa hablar con David. Eh... Me habían mencionado que David está casado con... Con un maniquí o algo así. Que realmente no... No es parte de la historia como tal. Así que tampoco me importa. Pero... Pero eso. Me dio mucha risa. Eh... ¿Para qué queríamos esta cosa? Ah, ok. Ok. Si no mal recuerdo, era para abrir... Eh... La puerta... De lo que según esto es el cuarto de la madre de... ¿Cómo se llamaba la niña? ¿Merida? Algo así, no sé. Pero bueno. Eh... Ok, no. Aquí no es. No es. No es. Es en el otro cuarto. Que según esto íbamos a abrir la puerta porque según la madre está ahí. Y tenemos que hablar con ella para saber bien qué fue lo que pasó. Algo que tengo que mencionar es que en el video pasado estaba diciendo... Estaba haciendo teorías de por qué la niña y la mamá habían sido asesinadas. Que quién las había matado y todo eso. Cuando, bueno, ya cuando estaba editando me di cuenta. Está que traduje mal. Y realmente quien las mató fue el papá. Porque el papá se enteró que la mamá estaba haciéndole infiel con el otro tipo. Que es el que vive en el baño de Todd. Entonces, bueno, ahora sabemos eso. Y tenemos que hablar con la mamá. Así que hay que ver si podemos abrir esto. Debería ser capaz de abrir de estas cosas con el crowbar. Usarlo, obviamente. A ver qué nos encontramos. Que a ver, a mí los fantasmas del juego me dan mucho, mucho, mucho mal rollo. Son horribles. Pero ok. Dios. Olis. Ay, Dios. Hay un hoyo. Qué asco. No. Supongo que tendremos que entrar por el hoyo. Ah, bueno, a ver. Aquí tenemos algo. Uy, Dios. Señora, ¿está bien? Stacy. ¿Estás bien? A ver, yo pregunté si estaba bien, pero... Pero es evidente que no está bien, Sally. No, no le preguntes eso. Sí, ok. Dudo mucho que pueda hablar porque tiene la garganta completamente abierta. Ah, ok. Me mencionaron que... Ay, no. ¿Dónde es? ¿Es aquí? No, es aquí. Me mencionaron que aquí los juegos es algo que se va desbloqueando cada que encontremos los símbolos que parecen satánicos. Se van desbloqueando niveles. Y también es cada vez que encontremos un fantasma como acaba de pasar. Y según esto, cada capítulo y así nos van contando un poquito la historia de esto que pasó, ¿no? Ella desesperadamente... Y según esto, si pasamos el juego nos van a dar un poquito de la historia, ¿no? Uy, de los fantasmas y todo eso. Entonces, bueno, creo que de cierta forma sería bueno pasarnos estos jueguitos para eso, ¿no? Para enterarnos un poquito más de la historia. Pero, uy, casi me muero. Pero al mismo tiempo siento que me voy a tardar mucho en pasarlos. Entonces, a ver, este lo estoy pasando, ¿eh? Así de broma lo voy a pasar quizá. Uy. A ver, vamos a ver si puedo pasar aunque sea este, que es el primer capítulo. Ay, no. Me estoy poniendo muy nervioso. Mientras más cerca esté de terminarlo, más nervioso me pongo. Ay, Dios. ¿Para qué? Ok. Creo que... Bueno, ponemos estos para aquí abajo. Uy, no, no nos hubiéramos ido por aquí abajo. Creo que va a ser dar más vuelta. Es que... Es que estos... Es de moverle de poquito en poquito. Porque un pasito... Hacia los picos estos... Y ya nos quedamos ahí, ¿eh? Ay, Dios. Me estoy poniendo muy nervioso, ¿eh? Señor, usted puede. Confío en usted y su melena que se va moviendo con cada pasito que da. Uy. Uy, 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 uy. Cuidado. Ok. Uy, lo conseguimos, ¿eh? Prácticamente la primera. Tomaré el libro. Rose. Ok, sí. Obtuve este libro de las verdades olvidadas. ¿Puedes ver ahora mi valor? El consejo. El consejo reconoce... Sí, bueno. El show que nos has dado. Let me dis... Deja que este libro... De tu lugar... Ok, sí, sí. Que el libro nos va a dar la palabra. Sí, que somos devotos a mí. Ok, logramos pasar esto. Podremos tratar de pasarlos todos. Pero ¿saben qué? Les voy a dejar la pregunta a ustedes. ¿Qué prefieren? Que el próximo video de Sally nos pasemos o tratemos de pasarnos todos los juegos. Que yo voy diciendo desde un principio que seguramente me voy a tardar bastante. O sea, ahorita este lo pasamos rápido. Pero ustedes vieron que la vez pasada no pude pasar ninguno de los dos. Entonces, no sé si prefieran que terminemos todo el juego de Sally sin pasarnos los juegos. Van a ser tres opciones. Eso. Que el próximo video sea completo de pasar todos los juegos. Y bueno, si los terminamos a tiempo seguimos con el gameplay normal. O que suba un video extra. En plan un video un sábado o un domingo. De yo pasándome todos los videos. Y ya sería como un video bonus. Que pueden ver si quieren o no. Si no quieren, no lo ven. Ahora sí que ustedes díganme qué es lo que prefieren. Yo con cualquier cosa estoy bien. Sí me quiero pasar los juegos. Pero si ustedes quieren verlo, lo hago en video. Y si no, pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, se queda esa pregunta. Y vamos a ver el hoyo. Hay un hoyo gigante en la pared. Parece ser que hay una habitación del otro lado. ¿Pasar o no pasar? Y bueno, me dice ahí que es un punto en el que no puedo regresar. Así que... Bueno, a ver, acabamos de guardar. Así que vamos a pasar. Y a ver qué pasa. Ya cualquier cosa... Pues ni modo, ¿verdad? Sí, ok. No, no podemos regresar. No sé si cometí un error fatal. Pero bueno, ya estamos de este lado. Ah, vamos a activar desde un principio esta cosa. Por si acaso. Ok, Kira está aquí rogando, mi amor. Así que... Uy. Alguien se colgó aquí. ¿Cuánto a qué fue el papá? ¿Hola? Ay, qué pendejo. Estaba apretando D en lugar de F. Uy. Se puso oscuro, eh. Ok. Creo que a huevo vamos a tener que pasar un capítulo. Quizá. A ver, ¿qué pasa si decidimos no? ¡Ay, Dios! Luke, ¿puedes oírme? ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! ¡Uf! Luke es el papá. El papá biológico. No es cierto. Creo que Luke es el señor con el que la mamá estaba engañando al papá. Porque creo que el papá era Greg. Y este es el otro. Ay, creo que hubiera sido importante pasarse el juego, eh. Luke. ¡Uy! ¡Ay, no! Es el demonio. Sally, 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 Sally. Dios, no. ¿Sally está bien? Ok. Me... 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 Me saca de pedo. Ay, Dios. ¿Qué mierda acaba de pasar? Me... Me acabo de sentir muy mal porque... Porque Sally normalmente es muy fuerte y es como muy de... Ay, sí, ya. No me importa. Pero en esta ocasión se veía muy asustado. Ay, no. Sentí muy feo. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Qué horror. No sé por qué sentí tan feo, ¿no? Apenas conocemos a Sally, entonces no debería estar tan... Tan conectado, pero sentí muy feo. No sé por qué me dio como un sentimiento muy horrible. Ay, no. Hasta me dieron ganas de llorar. Pobrecito bebé. Ay, Dios. ¿Qué mierda acaba de pasar? Ay, Todd me dio uno de sus inventos. Él dijo que teóricamente... Eh... Podría sobrecargarse y destruir a... Y destruir a un espíritu maligno. Después de que lo obtuve, vine aquí arriba... Bueno, aquí a las escaleras. Eh, para asegurarme de que estuvieras bien. Es bueno que lo hayas hecho. Así que... Esa... Ese rarito de ojos rojos ha estado aquí por décadas. Eso fue incluso después de que... Bueno, antes de que yo hubiera nacido. Supongo que no estoy maldecido después de todo. Ok, bueno, me alegra saber que Larry ya se dio cuenta que... Que él no es el problema. Sí, quién sabe... Este... ¿Quién hubiera sabido que... Los apartamentos Addison tenían un pasado tan oscuro? Pensé que vivir aquí con Charlie era... Aterrador. Maldita sea. Esta mierda realmente está loca. Ay, Dios. Ay, bueno. No creo que... Nos tengamos que preocupar del demonio mostrándose... Eh... De nuevo. La cosa está de Todd. Parece haberse encargado de él. Oh. ¿Qué pasa? Eh... No, es asombroso y todo. Solo estaba pensando. Siendo que no hay maldición ni nada. Eso significa que mi papá... Él... Él solo... Oh. Joder. Al parecer el papá sí se fue. Porque sí. Joder. Eh... Algo que... Por cierto. Justo acabo de hacer esta pregunta, ¿no? De... Ay, este... Van a querer que pasen los juegos y todo eso. Pero algo me dice que ya la cagamos. Porque, claro, esto de... De no hay retorno... Supongo que se refería a... Haz lo que tengas que hacer antes de que sea demasiado tarde. Y creo que los juegos o los minijuegos los tenía que jugar antes de... De hacer esto. Entonces, bueno. Olvídenlo de los juegos. Igualmente... Eh... Tengo... Bueno. Si ustedes le regresan podrán ver... ¿Qué me faltó de... De... Activar un último capítulo? Me faltaba el capítulo 8. Porque cuando vimos al fantasma este se me activó hasta el 7. Y todavía faltaba uno. Entonces, bueno. Eh... Ya ni modo. Igual... Bueno, sí. No creo poder recuperarlo. Porque como es autoguardados... Eh... Tendría que pasarme todo el juego de nuevo. Que realmente yo no tendría problema. Así que igual si hago un video bonus... Eh... Pasándome todos esos jueguitos a ver que... Que sale, ¿no? Ay, no. Bebé Larry. No. Mi niño. Ay, no. Se están abrazando. Ay, no. Me va a hacer llorar este capítulo. Ay, no. Mis niños. Ellos no tendrían que sufrir así. Ay, no. Me caga este juego. Oigan, no mames. Llevamos dos capítulos. Bueno. Nosotros llevamos cinco. Pero en sí son como dos capítulos. Ella se puso muy triste. No me gusta. Lo lamento. Sal. Nuestro tiempo se ha acabado por el día de hoy. Los guardias... Eh... Esperaba que tuviera... Que fueras un poco honesto conmigo el día de hoy. Especialmente siendo que esta es nuestra última sesión. Y tu... Este... Tu juicio va a ser en unos pocos días. Lo juro. Eh... Nada más que la verdad. Ay, pobrecitos. Ay, no. Ya. Odio este juego. No mames. Me caga este juego. ¿Por qué decidí jugarlo? Ay... Eh... Teorías del gobierno. Demonios. Fantasmas. Alguna clase de... Videojuego mágico. Sal. Estas cosas no existen. Hombre. ¿Saben qué? No sé qué es lo que haya hecho Sally. Pero... Realmente entiendo... Eh... O sea... Puedo ponerme un poquito en los zapatos de Sally. Y realmente es cagante que la gente no te crea. Y... Cuando tú estás siendo 100% honesta con la gente, ¿no? Entonces, no sé. La verdad es que sí me siento bastante mal con Sally. Porque, bueno. Sabemos que su mamá se murió desde que él era muy jovencito. Su papá se la pasa trabajando. Eh... Este... Larry fue su último... Su único amigo. Y al parecer tampoco fue que la amistatura era demasiado. Y este vato... Eh... O sea, entiendo que también debe ser frustrante para el psicólogo. El hecho de que... Pues está como tratando de ayudar y... Y a sus ojos Sally le está mintiendo. Pero también me imagino que Sally ha de estar bien frustrado de que... Esta es como su última esperanza de poder salirse de... De esta. Y el doctor no... O sea, está diciéndole que está inventando todo. ¿Por qué el doctor tiene cuatro dedos? Por cierto. Eh... Realmente no puedes esperar que te crea. Piensa... Piensa un poco desde mi perspectiva. Es lo que andaba diciendo justo. La evidencia contra ti... Eh... Por lo que hiciste... Bueno, es profunda, ¿no? Bueno, no sé cómo se traduce bien profound. Pero sí es... Bueno, es absoluta, vaya. Eh... Sé cómo suena. Pero lo que te he dicho es la verdad. Ay no, mi niño. Sally, basta. Ah, todos tienen cuatro dedos. Ok. Hasta ahorita me di cuenta, eh. Eh... Ve a la... Ve a la casita del árbol. Solo ve ahí y mira por tu cuenta. Vas a encontrar la prueba que necesitas. Eh... Por cierto. Ahora me pregunto. Mmm... ¿Había forma de abrir la cajita esta de... De Larry? ¿O eso es algo que ya veremos después qué era? ¿O ya es algo que se queda en misterio? Joder. Eh... Qué maldito psicópata, eh. Vete a la mierda, guardia. Carajo. Carajo, no. Iba a decir una palabrota. Pero se me salió carajo. Psicólogo, por favor. Haga algo bueno en su vida. Y vaya a la perra casita del árbol, por favor. Se lo ruego. Uy, creo que sí va a ir. Gracias. Ok. Ya iba a insultar su... Su... ¿Cómo se dice? Mandíbula? No, ¿cómo se llama la cosa? Ay, bueno. No sé. Ya iba a insultarlo. Vaya. ¿Esos son los apartamentos Addison? Están en la mierda. Ah, yo no. Yo quería ser Sally. Me caga ser un psicólogo. Bueno. Debo decir que yo quería estudiar psicología en algún momento de mi vida realmente. De hecho, aún me gustaría estudiar psicología. No sé. Bueno, quizá algún día lo haga. Así que sí me gusta ser psicólogo. Pero no quiero ser este psicólogo. Quiero ser Sally. Sé muy distinto esto sin nieve. A ver, subamos. Subamos a ver qué es lo que Sally nos tenía que mostrar. O bueno, ¿cuál es la prueba? O sea, que Sally está siendo incriminado, quizá. A ver, una foto. Parece ser la fotografía de los padres de Larry. Nada extraño sobre esto. Cajas. Están llenas con ropa, libros, cassettes. Nada de importancia. Son herramientas oxidadas y bastante basura. Sí, algunas pinturas amateurs viejas. Probablemente son de Larry. Ok. No hay absolutamente nada aquí. No sé qué es lo que estaba pensando. Quizá solo necesitaba ver por mi cuenta. Sally estaba tan convencido y esta cosa parece ser un poco... rara. ¡Uy, Dios! No. Me cago en la puta madre. Oh, sí. Oigan, este juego me está haciendo ayudar. No puedo creer que estoy llorando por personajes que no conozco por más de un día. O sea, realmente las horas que he jugado son muy pocas y ya me estoy encariñando un chingo con los personajes. No sé si hoy estoy sensible por algún motivo. Señora, no... Ay, Dios. Me cago en Dios. ¿Por qué? ¿Qué? ¡Ah! No te asustes, hombre. Necesitamos tu ayuda. Tienes que sacar a Sal de la prisión. Esta mierda es mucho más profunda de la que pensamos. Por favor. Ay, Dios. Maldita mierda. Ay, odio todo. En serio. Me estoy estresando. Tienes que traer a Sal aquí. Esto, tú, no puede ser. Tranquilízate, hombre. Vas a darte a ti mismo un ataque al corazón. Esto es importante. Si Sal no sale de ahí pronto... Ah, bueno. Si Sal no viene pronto aquí, entonces... No me jodas que le dio un ataque al corazón. Mierda. Mierda. Es lo que yo digo. O sea, la única persona que quizá pudo haber sacado a Sally de la cárcel... Está muerta. No mames. Odio todo. Larry, no hagas eso. Dios. Bueno, entonces pongo que Sally va a tener que salir por su propia cuenta, ¿verdad? Usted me cae muy mal, así que ni me voy a sentir mal. Bueno, a ver. Me siento un poco mal porque quieran que no, creyó en Sally. Logro desbloqueado, conjuro. Joder. Me cago en Dios. Me cago en todo. Uy, ¿qué es esto? ¿Hola? Ah, pelota roja. ¿Se acuerdan que habían mencionado algo de una pelota roja? Aquí está. Wow. Impactante. Sally. ¿Esto es real? Joder, no me digas que ya lo mataron. Estoy soñando. Habitación blanca. Ok, solo hay una persona que habla aquí. Así. ¿David? ¿Eres tú? Siento que es David, eh. Oh, ¿qué es esto? Ah, fantasma. Eh, ah, creo que es el papá de Larry. Eh, others of places. ¿Qué? La mierda de otras personas debe mantenerse. ¿Qué? Ah, sí. La tuya, por si acaso. Eh, the only, la única, el, no, el único que, eh, está muerto ahora. Creo que si mataron a Sally, no. ¿Qué debería ser? Ok. Creo que ahí dice Ron. Bueno, no, a ver, Ron es con, es con tres letras y ahí dice que hay cuatro, entonces. ¿Ah? Ah, y creo que sí es, corre, pero, joder. Corre, corre. Corre, corre. Uy, Dios, qué mierda. Dios, Dios, hacia dónde, hacia dónde, hacia dónde, hacia dónde, hacia dónde tengo que correr. Eh, no sé, no sé. No sé para, no sé para qué fue eso. ¡Ay, Dios! ¡Ah! Corre, Sally. No sé para qué es eso, pero tú corre. Ay. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios, Sally, métete. No sé qué es esto, pero tú hácelo. Eh, solía haber una puerta aquí. Eh, ¿puedo correr? Por cierto, hay que, hay que tomarnos un momento para simpear porque Sally se ve hermoso con su pelo largo y suelto. Número uno, número dos, se ve hermoso corriendo, la verdad. Digo, qué mal que tengamos que correr por se ve hermoso. Eh, es verdad que has escogido, eh, la ayuda legal. ¿Qué? ¿Tú echas? Ok, no entendí muy bien qué significa Forego Legal Help, pero supongo que es esto de que, de que Sally escogió cómo tener ayuda legal para que lo representen. Sí. Ah, ok, sí, creo que esto se refiere a que, no estoy muy enterado, eh, pero creo que es una forma de que si a ti te van a, a eso, no, a encancelar o te van a dar un juicio o lo que sea, puedes escoger que, que la sociedad, por así decirlo, o sea, como decir todo lo que pasó a la sociedad y que ella decida que te pasa, creo, no sé, la verdad, no. A ver si lo explican. Eh, no tengo nada que ocultar. Mmm, puedes, puedes hablar para, puedes hablar para que la gente crea que eres un hombre inocente. ¿Te quedas con la historia que le has dicho a la policía? Qué bonito, Sally. Eh, voy a compartir la verdad. ¿Estás diciendo que tu historia original no era verdad? No tengo comentarios sobre eso. Joder, qué inteligente, Sally, eh. ¿Puedes comentar cuál es? ¿Puedes comentar sobre esta persona que, que según esto, mató a tu madre? ¿Cómo explicas que no hubiese testigos ni evidencia de aquella persona? Ah, yo tenía entendido que el perro había matado a la mamá, pero... Ay, pobrecito mi bebé, Sally. No veo la revelancia de, no veo por qué es revelante eso ahora. Es verdad que van a, van a agregar el asesinato de Sanderson a tus, a tus... Sí, bueno, te van a echar la culpa, vaya. Eh, eso sería noticias nuevas para mí. Pero honestamente, realmente no estoy sorprendido de que traten de culparme también por eso. ¿Qué hay de Charles Manfield? No tengo nada que decir sobre él ahora mismo, excepto que lo que hice, excepto que hice lo que pensé que estaba bien en ese momento. Ok, siendo que estamos, eh, no estamos teniendo muchos detalles sobre ti, bueno, de ti, déjame preguntarte una, una pregunta que ha sido muy pedida. Los, los que están viendo están bastante interesados en esto. Es verdad que, es verdad que, es verdad que, que te dieron una comida privilegiada porque te daba miedo las albóndigas. ¿What? No estoy asustado de, de la carne. Ok, bueno, solo es una larga historia. Bueno, a ver, no me sorprendería que a Sally le dé asco la carne después de ver todo lo que hemos visto en el juego, realmente. Eh, tu juicio está a unas horas de distancia. Bueno, sí, en unas horas va a ser. Eh, creo que tenemos bastante tiempo. Joder, ¿en serio vamos a hablar de eso? Ugh. Está bien. Ok, bueno, me alegra porque creo que vamos a tener un flashback, ¿no? Eh, ah, ok, el incidente de la albóndiga. Ah, ok, yo pensé que igual era en plan de, por todo lo que había pasado, pero al parecer hay una historia de por qué no le gustan las albóndigas. Eh, ¿qué, qué pasaría si solo fuéramos un garabato? Pues, no sé, seríamos un garabato, supongo. Ah, ok, me puedo mover. Si lo muevo rápido parece que es una carita enojada. Ok, ya, continuamos. Eh, hablemos con esto. Hola, ¿estás bien? Ok, excelente. Hola. Eh, ¿qué le pasa a tu amigo? Eh, he's in the world. Él, él vio la verdad y la verdad ha destruido su alma. Ahora, por favor, déjanos solos. Tu cabeza va a asustar a los niños. Puedes saber hacia dónde fue tu amigo para encontrar el enlightenment. Sí, como la verdad o la iluminación, algo así. Él viajó al lugar sabio de los profetas o algo así. Bueno, él fue con el sabio profeta o alguna madre así. Eh, más allá de los campos de la muerte. Pero un cabeza circular como tú jamás llegaría. Joder, gracias por la fe. Vamos a bajar. Ay, hola. ¿Estás bien? ¿Qué le pasó a tus extremidades? Bueno, yo nunca... ¿Cómo te sentirías si te preguntara qué le pasó a tu rara forma de cabeza? Mmm, no, no planeo ofenderte. Yo solo... Ja, ve a molestar a alguien más. Joder, qué amable es todo mundo aquí, eh. Ay, miren, aquí hay uno chiquito. Hola. Eh, ¿eres un ornitorrinco? Creo que no. Creo que no. Perrin, el ornitorrin. Hola, hola, señorita. Eh, no molestes a mi hermana. Ella... Bueno, no, no te molestes por mi hermana. Ella realmente ha estado bastante molesta por el sol últimamente. No es un problema. Nuestros ancestros... Fueron mauled por la gran bestia. Desde entonces, nuestra gente ha sido dibujada sin extremidades. ¿Qué clase de bestia podría ser eso? No hablamos de esas cosas. Si quieres saber más, tendrás que buscar al oráculo que está más allá de los caminos de la muerte. Bueno, de los paisajes de la muerte o algo así. No sé cómo traducir eso. ¡Ah, la verga! ¿Qué eres? Hola. Eh, ¿eres la gran bestia? Bueno, jódete también, amigo. No, lo lamento. No me pongas atención. Mi temperamento sube con el sol. La gran bestia no ha sido vista desde hace 100 años. ¿Sabes dónde está el profeta? ¿Quieres decir esa persona vieja que vive más allá de la muerte? Solo ve hacia allá abajo. Siempre es abajo. Ok, pues vamos abajo. Oh. Joder, la gran bestia será la goma. Hola. Eh, tú no deberías venir aquí. ¿Dónde estoy? Un lugar oscuro. Bueno, yo lo veo bastante blanco, pero como quieras. ¿Es este el lugar de la muerte? Horribles cosas pasan cuando el sol sale. Interesante. Ok, mucha muerte y destrucción. Oh, miren. Este juego me gustaba. Eh, hola. ¿Eres la profeta? Me han llamado de mucha forma a los palillos. ¿Sabes sobre la gran bestia? Atravesó el gran hoyo hace muchísimos años. Eh, ha estado molesto con los palillos desde décadas. Entonces fue, eh, estuvo descansando por la explosión magnífica del cielo o algo así. La mayoría cree que la bestia está muerta. Pero, eh, pero sabemos mejor que eso. Bueno, somos más listos que eso. Bueno, eh, ¿qué es el gran hoyo? Hace eones, sí, bueno, hace muchísimos eones. Eh, wey, creamos el gran hoyo en el, en la fábrica de papel de este mundo. Paper, y si es papel o algo así, ¿no? Paper, bueno, no sé. Un hoyo que contiene toda, toda la información del universo. ¿Cómo voy ahí? ¿Qué es lo que vale la verdad para ti? Todo. Uy, ¿qué está pasando? Joder. Pensé en avión montó cuando camina. Oh, aquí está el hoyo. Perfecto. Uy. Uy. Dios, eh, ¿todo bien? Eh, discúlpeme, señorito Fischer. Joder, ¿qué quiere, señor? Sal, despierta. Ay, hola. ¿Ah? Eso no parece como matemáticas para mí. Dios. Sal y me recuerda mucho a mí de que yo siempre me duermo en clases. Tengo un problema. No me gusta, pero siempre me duermo en clases. O sea, casi todos los días me tengo que dormir en una hora. En una de las horas. Y, o sea, yo sé que está mal y en serio estoy tratando de cambiarlo, pero no sé, siempre me duermo. Oh, lo lamento. Eh, es posible que me haya ido, ¿no? Eh, ya terminé mi examen. Lo sé, cariño. Joder, la persona que volteó. Lo sé, cariño. Y lo has hecho bastante bien. Solo trata de estar despierto por el resto de la clase, ¿ok? Joder, pero pues si ya terminé, ¿para qué me despierto? Seguro no pasará de vuelta. Joder, ¿por qué el rubio me está mirando tan horriblemente? Eh, y señor Fels, ojos en tu papel, por favor. Sí, ya, señor pinche elfa. ¡Ja! ¡Travis! ¡No! Se tenía que llamar Travis. Me va a molestar. Yo lo voy a molestar primero. ¿La clase se termina? Ah, bueno, casi se termina. Eh, asegúrense de mantener... Asegúrense de darme sus exámenes antes de irse. Joder, salí despeinado. Qué bonito, mi niño. Ay, miren, ahí está Ashley. Ey, rarito, joder. Por favor, dime que su herida de su ojo se la ocasioné yo. Porque me caí muy gordo. ¿Cómo se voltea? A nadie le gusta un... Cerebrito. Bueno, no se traduce así, pero creo que es la idea, ¿no? Sally Face. ¿Estás bien, Travis? ¿Todo bien en casa? Joder. A nadie le gusta un bully cliché, Travis. Sally, te amo. Eh, ¿no tienes algo mejor que hacer? Eso, Ash, defiéndenos. Cállate, perra. No estaba hablando contigo. Uh. ¿Sabes? ¿Sabes? Si te quitas ese palo de tu trasero, quizá podrías disfrutar la vida un poco, ¿no? Quizá tener un amigo o dos. Eh, vete a la mierda, maricón. Tengo más amigos de los que tú jamás tendrás. A ver, dime el nombre de uno. Eh, pues... ¿Besas a tu papá con esa lengua? Estoy seguro que él... Uy. Eh... ¿Qué mierda? Pendejo. ¿Estás bien, Sal? Ay, mi niño, le salió sangre, eh. Estoy bien. Eh... Vamos, vamos a reportar ese cabrón. No, no te preocupes sobre eso. Eh, solo hará las cosas peor, créeme. Eh, he liado con... Eh, he liado, joder, no. He tenido que... Lidear con bullies más grandes que Travis antes. Sal, está sangrando. Es lo que les estoy diciendo. Estoy bien, en serio. Hay que ir a la enfermería, ¿no? Mínimo. Eh, toma. Puedes usar mi bandana. Ay, qué niña tan linda. Ay, no, no, no. No le quites eso. Espera, no puedes... Yo... Ay, ok, ya. Por un momento tuve miedo. Eh, aquí está. Parece ser que solo fue una pequeña herida. No te preocupes. Apenas puedo verla. Ah, gracias, Ash. Oh... Mis niños. Ay, Larry, mi otro niño. Hombre, ¿qué pasó? Fue Travis otra... Ay, se enonja, no. Fue Travis otra vez. Ese cabrón. Voy a matarlo. Ayuda, no puedo. Me dan mucha ternura. Larry, estoy bien. Está bien. No te preocupes sobre eso. Sal tiene razón. Si hacemos algo, solo haremos peor las cosas. No si está muerto. Larry, te amo. Entonces, probablemente, simplemente va a aterrorizar la escuela. Y vamos a tener que estar atorados con ese pendejo por otros dos años. Dice la escéptica del grupo. Sabes que los amo, chicos, pero las historias de fantasmas son un poquito excesivas, incluso para mí. Así que realmente solo vamos a dejar que Travis se salga con la suya. Larry sigue emputado. No vale la pena. Además, piensa sobre... O sea, piénsale un momento. ¿Quién sabe si la vida en su casa es... ¿Cómo es la vida en su casa? Él tiene un montón de rabia. Quizá deba haber una razón. Bueno, a ver. Es verdad que la gente que es pendeja contigo, seguramente será porque lo aprendió de alguien. Y seguramente fue de sus papás. Pero igualmente eso no es una excusa para decir... Ay, pobrecito. O sea, también... No mames. Estoy bastante segura de que solo está enojado de que cambiaron el sándwich de... De... Ay, ¿cómo se dice? De albóndiga para mañana. Bolongas. No es cierto. Bolonga no es... Bueno, no sé. Se calma. En serio, realmente nunca he visto que alguien ame el lunch tan asqueroso. Tanto como él. Es como... Como la comida de prisión. Ni siquiera le gustan los viernes de pizza. ¿A quién no le gusta la pizza? Es inhumano. Joder. Se me antoja una pizza. Quizá es un alien. Ja. Es todo lo que necesitamos. Joder, ya debería cortar, pero... Pero ok, vamos a esperar un guardado. Larry. Te ayudaré a matar a Travis cuando Sal no esté mirando. Me encanta que cualquiera pensaría que Sal sería el que quiere matar a todo mundo, pero... Pero no. Realmente Sal es el más civilizado y tiene que mantener vigilados a Larry y Ash. Escuché eso. Joder, qué bueno. Ok, creo que justo... Ah, el siguiente día fue... Ok, sí es el día de la lasaña. Digo, lasaña no, de la albóndiga. Ok. Eh... Preparatoria Nocfell. Ok. Ok, sí, ya guardó, entonces... Eh... Señora, ¿está bien? Oh, señor. Ay, Dios me di... Ah, ok. No, no es albóndiga. No sé cómo se diga esto en español. Peperoni o algo así. Ok, ya voy a guardar porque... Eh... Ay, ok, no puedo. Ok, seguimos. Eh... Esa bolonga huele bien... O sea, también huele raro para ustedes, chicos. Pensé que la de la semana pasada estaba un poco rara, pero esta se veía aún peor. Escuché que fue hecha por... Por... Ay, ¿cómo se llama esta chingadera? Eh, carne de... Ay, de las cabras, joder. Iba a decir las que están locas, pero sí. ¿No fue hace una semana que un montón de chicos se enfermaron después del día de la bolonga? Le voy a decir bolonga porque no sé cómo se traduce. Eh... Oh, hey, chicos, no arruinen el lunch para mí, por favor. Es la única buena parte del día. Eh... ¿Group Hoodle? ¿Qué es eso? Ah, ok, sí, como algo de un grupo. Eh... Estoy... Estoy de acuerdo. Bueno, yo estoy... ¿No? Yo también. Eh... Cuenta conmigo. Diviértanse. Yo voy a quedarme aquí con Chung. Ok, no sé qué van a hacer, pero van a hacer algo malo, seguramente. Joder, ya tengo que guardar, Sally. Deja de hablar. Necesitamos encontrar si hay algo malo con esta bolonga. Quizá estuvo... Eh... Eh... Quizá fue... Eh... Está... Está mala... Bueno, sí, está podrida o quizá expiró o algo así. O fueron malas cabras. Te lo estoy diciendo, hombre. Esta mierda es, este... Extraña. No... No sabe para nada como carne para mí. El producto... El producto seguramente es alguna clase de cosa de... De carne... De la carne menos costosa. De los componentes. Bla, 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 bla. Sí, como que es un... Un... Una carne hecha con sobras o algo así. Todo, hombre. Realmente estás haciendo que mi estómago se revuelva. Es como el incidente del hot dog nuevamente. Ajá, espero que no. Sal puede que sepa algo. Podría haber algún problema con la carne del almuerzo. Me gustaría llevar nuestros sándwiches al laboratorio de ciencias. Ver si podemos encontrar alguna bacteria o alguna señal de que expiró. Como sea, sería de mucha ayuda saber realmente cuáles son los ingredientes. Ok. Ash, ve con Todd y ayúdalo en el laboratorio. Larry y yo voy a tratar de obtener... Larry y yo trataremos de obtener más información de la... De la bolongana. Bolongana. Joder, esta chingadera. No sé cómo se traduce. Suena como un buen plan. Me da ternura que... Que realmente Sally se quedó con su amigo. Con Larry. Y no fue de... Ay, yo voy con Ash. ¿Saben? Me gusta mucho Ash, la verdad. Sí me gustaría que pasaran más tiempo juntos. Pero igualmente me gustó que decidí irse con su amigo. Y ahora sí lo vamos a dejar. Porque es que... Si bien me gusta hacer los videos de Sally más largos. Tampoco quiero que sean excesivamente largos. Porque luego eso es lo que también hace que... Sea más fácil que haya errores a la hora de editar. O que se trabe mucho. O lo que sea. Entonces bueno. Hasta aquí lo vamos a dejar. Joder, no puedo creer que estuve a punto de llorar como tres veces en este capítulo. O sea, y yo sé que luego soy muy de hacerlo de broma. Pero en esta ocasión en serio me dieron muchas ganas de llorar. Repito que no sé si fue porque ando excesivamente sensible por algún motivo. O yo qué sé. Pero joder, qué estrese. Igualmente me está gustando mucho el juego. Y espero que ustedes también. Y bueno. Voy a dejarlo en la descripción por si quieren comprarlo. Está en menos de 200 pesos. Creo que está en ciento y algo. No me acuerdo. Por si quieren jugarlo ustedes por su cuenta. También dejo mis redes sociales. Dejo el grupo de Discord. El grupo de Facebook. Mi Instagram. Wattpad. Etcétera, etcétera. Por si quieren por ahí estar. También dejo mi Twitch. Ahí hacemos directo casi todos los sábados o domingos. Casi. Pero no son todos. Y creo que es todo. Espero tengan un bonito día, tarde o noche. Dependidme cuando estén viendo este video. Y nos vemos a la próxima. Bye.